Una Hora con Álvaro Somoza Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua Suscríbete Buenas tardes, amigos nicaragüenses Bienvenidos al nuevo programa Una Hora con Álvaro Somoza Nunca perdamos la fe Todo cambia Especialmente la dictadura Una de las cosas que aprendí muy joven En esa vida semipública Es la realización Que al igual como cambia el tiempo Las estaciones En Nicaragua, que solo tenemos dos, invierno y verano Así también cambian las condiciones de la vida Es una realidad Que no se puede negar En la vida todo cambia Nada se queda igual En estos tiempos difíciles Siento la necesidad de recordarles Algunas realidades Con cierta alegoría Con cierta alegoría O con una metáfora Así como las estaciones cambian También cambian los tiempos Ya sea aquellos tiempos llenos de alegría Como aquellos llenos de dificultades y de tragedia En este momento En esta época del año Toda la vegetación Ha estado sufriendo Una sequía Y un calor espantoso Algunas de esas plantas Se están casi muriendo de sed Debido a la falta de agua Los vientos calientes Esta es una época muy difícil Para los agricultores Los ganaderos Pues el calor y la falta de lluvia Convierte al ambiente abrumador Parece que cae fuego del cielo Y uno siente Que ya no se puede aguantar un día más Es realmente duro No se puede descansar Al menos que tengamos Una buena sombra O un poco de aire fresco Y ahí viene la alegoría Así también son las condiciones Para muchísimos nicaragüenses Debido a las condiciones políticas En que nos tiene a la fuerza la dictadura Ortega Murillo Es una situación muy similar A la del verano A nuestra vegetación Donde uno siente Que ya no se puede aguantar Yo recibo mensajes continuamente De gente Don Álvaro Por favor Ayúdenme Me quiero ir de Nicaragua Ya no aguanto Todo cambia Donde el tremendo calor Y la falta de agua Asimilan el tremendo acoso Persecución Y corrupción De la dictadura Por la falta de libertad Pues así como la vegetación Aguanta esa situación De secano Así yo les pido Que aún en medio De esta adversidad Mantengamos la esperanza En nuestros corazones Creamos En lo que nos enseñó Nos enseñaron Nuestros sacerdotes En las iglesias Nuestros padres Yo me comunico Con un sinnúmero De exilados Refugiados Que por todo el mundo Me dicen lo mismo Sé de las dificultades Que algunos están pasando Quisiera poderles ayudar Pero hay limitaciones De fondos Antes De que las lluvias Como antes De la liberación De Nicaragua Tenemos que mantener Nuestra fe Que todo va a cambiar Contra la oprobiosa Dictadura criminal Recordemos Que los dichos Se vuelven refranes Porque han probado Ser verdad Así como este No hay mal Que dure cien años Ni cuerpo Que lo resista Al igual Que el gobierno Del general Somoza Cayó Así también Va a caer Esta dictadura Al igual Que el gobierno Falso Dictatorial De Ortega En los 80 Cayó En 90 Así también Va a caer Este gobierno Al igual Que la noche Negra Se establece Así también La luz del día Aparece Yo les prometo Que la dictadura Va a caer Los dictadores No dilatan O se los lleva Judas O se los lleva El diablo Pero que caen Caen Finalmente Llegan las lluvias Al principio Caen solamente Una gota Algunas brisas Aquí y allá Como bien Recordamos Que las primeras Lluvias Vienen en mayo Sin embargo Luego el invierno Entra en su plenitud Y cambia el ambiente Con las lluvias Que dan vida A la foresta En estos momentos Debemos recordar Que aunque enfrentemos Horribles dificultades Siempre hay esperanza En el horizonte La lluvia Nos enseña Que después De cada sequía Habrá un renacer Así también Nicaragua Volverá a florecer Y desarrollar Como cuando el partido Liberal Causó Por cinco Décadas De 1929 A 1979 Los mejores Tiempos De desarrollo Paz Trabajo Y libertad Para los nicaragüenses De igual manera Así como la lluvia Trae vida Y renueva La tierra Este programa Una hora Con Álvaro Somoza Busca traer El conocimiento Y crecimiento A nuestras vidas Al igual Que las plantas Que necesitan agua Para crecer Nosotros Necesitamos Aprender Para nutrirnos De hechos Históricos Reales Y no Cuechos Y desinformación Mentiras Sandinistas Amigos Nicaragüenses Para alcanzar Nuestro potencial Tenemos que tener La valentía Y la fe Que nos enseñó Monseñor Rolando Álvarez Se recuerden Se recuerden Que ese hombre Prefirió Quedarse Preso Que abandonar Al resto Del pueblo Nicaragüense Esa Valentía Y esa fe Es la que Necesitamos Aunque los tiempos Sean difíciles Recordemos Que siempre Habrá Una luz Al final Del túnel Y ante Dios Y nuestra Virgen María Estamos Juntos En este Viaje Y jamás Nos desamparán Yo Les pregunto A ustedes Es Justo O moral Que el Sandinismo En cualquiera De sus Expresiones Rojo y Negro O Anaranjado Después De todo Lo que Hemos Sufrido Quienes Nos han Hecho Nada más Que robar Matar Encarcelar Y exilar A nuestro Pueblo Sean Los que Decidan El futuro De los Nicaragüenses Por supuesto Que no Quiero Asegurarles Que el Invierno Político Viene Y viene Pronto Ya se Están Tomando Decisiones Serias De Cambio Ya En Washington En Unión Europea Y aún En La OEA Se Han Dado Cuenta De La Barbarie Que Este Cáncer Político De Ortega Murillo De Esta Sequía Humana En Nicaragua No Sabemos Los Detalles Pero Sabemos Que Viene Un Cambio Porque Dios Nunca Nunca Abandona A más Perdamos La fe Mantengamos La esperanza En nuestros Corazones Porque Así como La lluvia Nos muestra Que la sequía Terminará También Nosotros Podemos Confiar En que Vamos a Superar Esta Dictadura Recuerden Dios Dilata Pero Nunca Olvida Muchísimas Gracias Por haberme Escuchado Una Vez Más Le Pido Al Señor Que Siga Bendiciendo A Nicaragua Pronto Se Llevará A Uno De Sus Peores Hijos Descarrilado Y Criminal Como Dice El Dicho Dios Dilata Pero No Olvida Muy Buenas Tardes Por Favor Como Siempre Les Pido Y Es Importante Que No Se Olviden De Suscribirse Al Programa En Youtube De Acuerdo A Los Expertos Que Nos Están Ayudando Que Ustedes Se Suscriban Es De Suma Importancia Para El Programa Así Que Por Favor A Suscribirse Para Lograr Transformaciones Estructurales Y Sociales En Nicaragua Tenemos Que Hacer Las Cosas Diferentes Conocer La Verdadera Historia Nos Llevará A Construir Una Sociedad Justa Y Equitativa Y Sin Caudillos Comparte Con Nosotros Tus Puntos De Vista Análisis Y Las Cosas Como Deben Ser Una Hora Con Álvaro Somoza Con Álvaro Somoza Un Podcast De Por La Libertad De Nicaragua Suscríbete